Bueno, queridos hermanos, nos encontramos en la capilla Inmaculada Concepción de la Higuera, perteneciente a la parroquia Santo Domingo de Guzmán de la Ligua, con nuestra diosesana de la Renación Carismática Católica de la diosis de San Felipe, Trinidad Pavés, quien nos contará la experiencia vivida hoy día en este puerta a puerta efectuado por la Renación Carismática aquí en el sector de la Higuera. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia vivida hoy día acá en este puerta a puerta en la Higuera? Pensamos y oramos muy temprano con los hermanos reunidos aquí en la Higuera, pidiéndole al Señor y al Espíritu Santo que nos habitara y que nos abriera la puerta donde íbamos a ir en ese puerta a puerta, llevando a Jesús vivo a los hogares, a ese Jesús que está vivo, que nos muestra una mesa para todos, y especialmente que llegáramos a la iglesia doméstica. Nuestra sorpresa fue grata. En todas las casas donde golpeamos nos abrieron las puertas de corazón, nos recibieron gozosos, nos recibieron de una forma que realmente no esperábamos. Sorpresas son muy gratas las sorpresas que el Espíritu Santo tiene para los que le sirven. Y nosotros fue un servicio muy hermoso, pero lo que nos impactó, hermanos, es de una persona, de una madre joven, una madre de seis hijos, una madre que tuvo un accidente vascular en junio. Y ese accidente vascular la dejó sin entendimiento, la dejó sin poder caminar, sin poder hablar, sin poder entender nada de lo que le decían. Y ella en toda su enfermedad le pedía al Señor que tuviera misericordia de ella y que le diera otra oportunidad para poder seguir atendiendo a sus hijitos pequeños. Bueno, pues el 6 de agosto de este mes, ella recobró el habla, el movimiento, el entendimiento y ahora está junto a nosotros alabando y bendiciendo al Señor. Pero lo hermoso de esto, que nosotros sí, creemos mucho en los milagros, sabemos que el Señor hace sanaciones hermosas, pero que un médico te diga, esto es un milagro, es para honra y gloria de nuestro Señor. Un grito de la salida.